Música Para alegría de chicos y grandes llega Ico, el caballito valiente. Música La apasionante superproducción del nuevo cine argentino. Suspenso, emoción, alegría. Ico, el caballito valiente. Con la ternura del argirucho y sus increíbles amigos. Música Acción y aventuras. Música Por no saber callarme me veo prisionero y espero que el veredugo me venga a liberar. Conté lo que sabía, por noble y por honrado. Y el duque de salvado me manda a ejecutar. Me manda a ejecutar. Ico, el caballito valiente. Una película inolvidable. La eterna lucha entre el bien y el mal. Escenas de increíble grandeza. Música Ico, el caballito valiente. Una película para recordar. Música Ico, enfrentándolo todo para defender la libertad. Música Ico, el caballito valiente. Música Una noble lección de ingenio y coraje de todos sus amigos del bosque. Música Ico, un film de García Ferré. Ico, la dulce y apasionante historia de amor y amistad que usted y sus hijos no olvidarán jamás. Música Ico, la dulce y apasionante historia de amor y amistad que usted y sus hijos no olvidarán jamás.